Todos los que amamos al fútbol nos daba un placer ver a Messi porque la pelota no quiere a nadie más sino al que la sabe usar y verlo a Messi con el balón era un acontecimiento de los miércoles, los sábados o los domingos. Cuando Messi dijo que se iba la primera ocasión ya se había ido. Cuando usted dice que se va es porque ya se ha ido. La Porta hizo una campaña en la continuidad de Messi. Ya Messi ganó la cantidad de dinero que ningún otro futbolista quizás Cristiano Ronaldo, ni Maradona, ni Pelé, ni Croix pudieron conseguirlo y va a seguir ganando dinero el resto de su vida. Hay que ver qué opina el hincha. Queda un hueco en el corazón de la gente que tanto lo idolatró, lo amó, lo terminó de criar y lo consagró. Hay que mirar siempre al hincha porque la gente cuando mezquina la cara al pueblo, al pueblo que te idolatró porque Messi no solamente fue el campeón de los grandes trofeos, sino el campeón de la gente, que es otra cosa. Porque usted puede ser muy ganador de títulos, pero no puede ser querido por el pueblo. Este es un hombre querido por el pueblo. Hay dos generaciones que crecieron con él y que se sentían perdedoras y porque los catalanes dicen nosotros tenemos que ser una república independiente, pero con Messi somos la república campeona del mundo. Ellos con Messi siempre ganaron, nunca perdieron. Pero lástima lo de Messi. Yo no lo quiero juzgar porque no tengo a Dios de secretario, pero me apena de que él va a seguir ganando dinero. ¿Por qué no para? Son cuatro años más. Pare de seguir ganando tanto dinero como ha ganado hasta el momento. Hasta el día que se muera. Hasta el día que se muera.